Este es mi trabajo en amarillos, de la cruza de Halmón Clarat por Halmón Rojo Extendido, nació un solo hijo amarillo, ese cruzado con una hembra Mustard Gas, chocolate, me dio hijos así. Un gran cineje en sus aletas, una mayor fuerza en las crías. Super brillosos, muy buena simetría, muy buenos ejemplares. Super brilloso. Super brilloso. Super brilloso. Super brilloso. Super brilloso. Algunos de estos van a estar a la venta. Son machos muy jóvenes. Están pisando los 4 meses. 4 meses y medio más o menos. Solo me voy a quedar con una pareja reproductora y lo demás voy a vender. Excelente para un comienzo de líneas puras de amarillo. Lo voy a sacar en los marmolados. Esplausos. Esplausos. Sí. Ya lo voy a hacer. Y ya está listo.